Hola y muy buenas a todos, a Europa1200 en el episodio 9 y bueno, ya hacía mucho tiempo que no traía esta maravillosa serie, así que bueno, bienvenidos todos y todas. Así que vamos a continuar y bueno pues, estábamos en Valencia y rodeados de nobles del Califato del Moade, a los cuales pues voy a intentar, bueno voy a intentar, no, lo voy a derrotar directamente, si no lo derroté ya en su día. Solo tenemos 68.000, apenas, basta, casi nada, eh, ligerito, vaya. Vale, ¿estaban huyendo en serio? Es que más no me mola nada luchar, es un coñazo aparte. ¿Pero es bajo asedio? Bien, me voy a reír yo, como esté bajo asedio. Molina, Guadalajara, todo, 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 se viene, se viene. Eso sí, el mod está alucinante. Voy a bajar lo gráfico porque es que el mod este carga mucho. Pero no huyéis, mamones. Vaya rata que son. Y pues mira, me lo reviento y ya está. El problema es que no van a caballo. Vamos a perder ventaja en parte por eso. Vaya que está el noble, ahí estaba el noble. ¡Baja! ¡Baja! Bueno, eso te ha dado en la jugular y deberías estar muerto, compadre. Ahora sí que estás muerto, pero bien. Lo que pasa es que las batallas de estas navales son muy pequeñas. Si voy a tener que estar haciendo 200 batallas navales, me puedo pegar un tiro. Básicamente me parece que es lo que va a pasar. Las 200 batallas navales. Buenísima. Esos snipers. Bueno, después me parece que voy a ir al norte. A Molina. Bueno, a Molina no. A Teruel. Para evitar que me capturen el castillo. Oh, fuck. No creo que haya una unidad que me dé más asco que las que lanzan jabalinas. Me cabrean. No sé por qué. Bueno, no hago la resolución automática porque ya sabéis que se flipa mucho el juego en sí. No sé si se ha muerto. Joder, me apuntería. Bien hecho. Bueno, después en el siguiente vídeo cambiaré también los atributos del propio archivo del juego para que haya más personas en batalla. Y de esa forma no tengamos que repetir tanto las propias luchas. Me cago en el tío de jabalinas que asco me da. Ah, ¿qué? No. 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 Ha hecho bastante ese señor, la verdad Ese soldado Ha marcado unas jugadas Mamón ¿Cómo me ha hecho la cobra, eh? Bueno, pero él ha muerto Yo apunto estoy de morir Si no me cubro bien Un poco de fruta Vale, gracias por cubrirme, chicos Faltarán unas 5 batallas más, calculo yo Y no quiero hacerle la resolución automática En parte porque no quiero perder Ninguna unidad de caballería importante La verdad es que tenemos muchísima pasta Como casi 70.000 ¿Ves? Absurdo Tanta pasta Yo no sé, tendré un radar en el escudo o algo Porque por el rato se encaran a mí ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Vale Uy, espérate un segundo Que tengo que mirar Vale Nada mucho mejor Hay que activar la ventilación En los portátiles, señores Es importante Tener el aparato que reflejere bien Vale 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 Vamos a seguir Tener el aparato que tiene Joder, macho Como es bueno aquí la gente No tengo el Loricatus por aquí Con los molones No esperaba matarlo, eh, la verdad Creo que si me quito el escudo la cierta Así que me lo voy a dejar puesto Por si acaso Vale Oh boy Joder, que buena, ¿no? Vale, la siguiente batalla la voy a hacer Por solución automática Y veréis como al igual nos muere alguna tropa O bastantes ¿Ves? Es que es absurdo Un especie de chiste Pero bueno 60 prisioneros puedo llevar en serio Es verdad La pasta que se saca, chaval A ver, los Loricatus debo tener al menos uno, ¿no? O a 33 Me encanta esta unidad Es que es la... Leche Con escabeche Este casco no lo recordaba yo Vale, me mola, me mola Voy a hacerle una fotillo Perfecto Pero hemos gastado dinerete Como ya sabéis Y es por ello que ahora tenemos menos Lógicamente Me parece que nos pagaba 250 por cada prisionero Puede ser Por eso un objeto ya apagas con todo Bueno, el dios de Span debe volver Lógicamente Y vamos para allá Vale, vamos a guardar Y voy a ir contra a todos Los que hay aquí Y han dejado de asediar Y han dejado de asediar En pleno directo Esto ya es... Bueno, plena grabación, ¿sabes? Tampoco nos flipemos Guadalajara bajo sedio Y Valencia también bajo sedio Valencia pasó de perderla, ¿eh? Que os lo digo No me digno a... Me están dando un porculo, macho Estas tropas, tío Y es que además Tengo los vasos muy mal repartidos Tenía que decirles que patrullen aquí Les doy un ejército de 300 Y que patrullen y ya está Es lo que tenía que hacer ya Desde un principio Lo que no entiendo Es por qué no puedo Hablar con el Chamberlain Y decirle que creo una patrulla O algo por el estilo Porque claro, a ver Hay un mod que se llama Diplomacy... Bueno, es... El mod... El nombre completo es Diplomacy Compilation Más Companions Que ese básicamente Te sirve para... A todos los castillos Tienes... En todos los castillos Tú tienes El Chamberlain Y el tesorero Con lo cual Te viene perfecto Porque puedes ordenar Una patrulla en cualquier momento En cualquier castillo Que no entiendo Por qué aquí no lo han incluido Pero es un mod antiguo Eso es verdad Y lo actualizaron hace tiempo En febrero No me parece que lo actualizaron Y al igual Debería actualizarlo también Es que van a volver A tocarme los Bowlings Míralos Es que te voy a reventar Ya está Me tiene hasta los huevos Ya está Ven aquí Bueno A ver cuántos pierdo 14 Es que es para flipar Es para ponerte A llorar A ponerte A llorar Pero Es que alucino Yo de verdad Que a veces No entiendo muy bien La resolución automática De este juego Me parece un poco Chistosa a veces Pero bueno Al menos hemos Que todo un problema Es que estos señores Madre mía Son un Un grano en el culo Literalmente Bueno pues nada Ya estamos Con esos Más ligerillos Por así decirlo Prueba menos Si mercenarios Podría comprar Me parece que Todo Europa De mercenarios 72.000 74.000 Madre mía 79.000 A puntito De tener 100.000 Ya Podría comprar Una tierra Si he perdido 9.000 10.000 El cerebro De mi grupo Regárate Joder Confiscado Claro Porque estoy en guerra Con ellos Lógicamente Vale Es comprensible A ver En todo lo que cabe Pues se Se entiende Vaya El episodio No creo que sea Muy largo Por desgracia Ahora mismo Lo tengo Bueno No voy a decir Que no tengo Porque Luego quizás Si tengo más Pues Puedo continuar Con la grabación Del vídeo Cuenca Y Guadalajara En el que me estaban Asediando Si más no recuerdo Eh Guadalajara Vale ¿Habéis visto Como os taladro Los oídos Perfecto Si llegamos a tiempo Cojonudo Vale Pues vamos a dejar Este episodio aquí Va a ser cortito Pero en parte Porque quiero decir Que ya Vuelvo con La marcha De Europe O sea Es cortito Pero porque va a haber Más Más Vídeos Y muy pronto Así que Puede ser que hasta el mismo día No sé Quién sabe Así que nada Espero que os haya gustado Que lo hayáis disfrutado Y por supuesto Que dejéis un buen like Si es así Porque pronto Repito Tendréis un nuevo vídeo De Europe 1200 Así que nada Cuidaros mucho Y hasta la próxima Chao gente